hoy sacamos este dorado y este dorado tiene un ojo de wey no, una tapa una tapa basura otro plástico unos pedazos de botella pedazos de plástico tapas un pedazos de plástico y otra tapa un pedazos de plástico otro pedazos de plástico y esto es lo que tenía este dorado hoy sacamos esta dorada y esto es lo que tiene para que vean que mal está el mundo una tapa, una tapa, un peine un ojo de wey en una de las tapas veanlo un ojo de wey que se fuera un ojo de wey en una de las tapas un ojo de wey en una de las tapas